Esto se llama A Tu Medida, Lidia Ávila. Gracias. A ver esas formas, arriba a todo el mundo. Yo no esperaba encontrarte, pero llegaste de pronto. Solo gasto por mirarte, me llenaste los ojos como el sol. Tú lo iluminaste todo. Fueron pasando los días, me convertiste en mi mundo. Y nos ganamos el cielo, en un eterno segundo sin pensar. Nos dejamos llevar. Y hoy tenemos un camino, porque juntos lo elegimos. A Tu Medida Fui gesto para ti, soy tu alegría. Tu amor, tu porvenir, lo que decidió la vida. Nadie más lo puede descubrir a mi, mi vida. Tienes tan triste para ti, lo que quería. Por ti lo conseguí, que la llama siga viva. Tienes tan triste para ti, lo que decidió la vida. Y hoy tenemos una vida por vivir. Desde que estoy en tus brazos, tengo una herida que duela. Somos el nudo de un brazo, somos los almas que me rasca al amor. No por ningún visión, está descrito en el destino. Eres sueño y lo cumplimos. A Tu Medida Fui gesto para ti, soy tu alegría. Tu amor, tu porvenir, lo que decidió la vida. Nadie más lo puede descubrir a mi, mi vida. Naciste para ti, lo que quería. Y en el fin lo conseguí, que la llama siga viva. Tienes tan triste para ti, lo que decidió la vida. Tienes tan triste para ti, lo que decidió la vida. Tienes tan triste para ti, lo que decidió la vida. Tienes tan triste para ti, lo que decidió la vida. Tienes tan triste para ti, lo que decidió la vida.